Hola, estamos aquí de nuevo con nuestro proyecto de Raspberry Vamos a ejecutarlo Vamos a tener aquí, tenemos a nuestro candidato, Almelo Ahí está Almelo, sí, Narigón Y tenemos a nuestra llama que va a defender la comida del perro La comida está siendo detectada por un detector de ultrasonido de distancia Un led que va a indicar la proximidad y un servomotor que va a hacer caer el tema Vamos a ejecutarlo, el módulo En este momento va a parpadear, indicando que está funcionando Entonces vamos a decirle que venga y vamos a ver como la llama ataca Así que, Milo, toma Toma, ven Eso Muy bien La llama ataca Y la llama no para de atacar Jejeje Ahí está detectando que el perro Bueno, el movimiento es muy simple A medida que se va acercando A ver, a medida que se va acercando va encendiendo las luces hasta que ataca Ese es el Muy bien, ese fue el proyecto de Raspberry Pi rápido A medida que se va acercando la palabra Peño Me Gracias.